Todo está quedando listo para este 14 de febrero, fecha en que se celebra el Día de la Amistad o el Día del Amor a nivel mundial. Y en Lima la celebración va a ser a lo grande. Va a haber un montón de lugares donde celebrar, pero el único lugar donde la diversión está garantizada es en la playa central de Ceres Vitarte. Te lo decimos esto porque la cartelera que Ventura Producciones ha preparado es una cartelera que es la muerte. Fíjense, aquí en la playa central de Vitarte va a estar desfilando por el escenario el más grande del huayno romántico, Chinito de Lande, que estará cantando sus canciones para todos los templados. Aquí va a estar prohibido llorar porque tienes que estar acompañado con la firme. Otra artista que sus temas llegan al bobo es Gisela Lavar. Cuando te conoces, me enamoré de ti, pensaba que nunca más iba a llorar, iba a sufrir. La cumbia romántica con el loco y la nueva sociedad de Tingo María también estarán presentes porque el loco loquito es a todo dar cuando está en el escenario. Y así estarán desfilando los más grandes del folclore. Otro de ellos que estará desfilando por el escenario aquí en Vitarte es Edgar Rivera, Joel Meri de la Cruz, Máximo Quispe, entre otros artistas que darán mucho que hablar este 14 de febrero aquí en la playa central en Ceres Vitarte. Concierto exclusivo al amor con el más grande cantautor romántico del Perú. Yo siento que mi corazón te le dé aprecio. Chinito, chinito de Lande. Con tus canciones hechas con amor para el amor. Mira, Rosita, chiquita, linda. Pierdes 14 de febrero en la playa central de Vitarte. Y también la vida. Por el amor y por la amistad, cheléate con Gisela Lavado, la princesa Collina y el chinito de Lande. Y por el día de San Valentín. Bailando con Erick Cifuente. El loco. Sí, el loco. Y la nueva sociedad de Tingo María. Edgar Rivera. Elbert Dávila. Joel Meri de la Cruz. Máximo Quispe. Viernes 14 de febrero en la playa central de Vitarte. Vierta de la noche. Ventura Producciones.